bueno chicos bienvenidos a este nuevo gameplay me encuentro aquí en roblox y como pueden ver chicos chicos después de tanto tiempo compañeros después de tanto tiempo aquí compañeros jugando roblox y me he comprado mi esquí y me he comprado todo esto porque digo bueno vamos a empezar a jugar roblox desde ahora para adelante y vamos a hacer que roblox sea algo muy bonito compañeros porque pienso traer este juego más seguido al canal como como ni subieron esos tipos de no sé chico pero este es mapa este es un juego de destrucciones que hubiera suerte vamos a salvarnos chicos hay que salvarnos chicos de destrucciones no tiene que haber destrucción aquí este mundo vamos a salvarnos de la gente acá porque como este lugar es tu tonto ok a chico ver es un peligro dice eh donde huy no ay 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 miren a que peligro los trenos peligro los trenos ahora donde te eh madre mía chicos chicos hay que salvarnos de los trenos chicos huévete acá dentro salte deeh deja pasar ok chicos acá este es peligroso chicos me escapo de los trenos chicos yo me meto bajo el agua mejor Acá no me va a alcanzar el trueno Uy, con el trueno Mira, mira, chicos Yo soy el primero que ganar, chicos Este juego es de desastres, chicos Va a pasar muchos desastres Y van a caer muchas cosas Desastres naturales que van a tratar de matarnos, chicos Y pues hay que tener mucho cuidado, chicos Acá salvarnos, más o menos no entendí este mapa Y pues hay que tratar de jugar esto Y chicos, como dije en un principio, y sigo diciendo, chicos Voy a empezar a caer Roblox más seguido al canal, chicos Más seguido Porque pienso hacer una especie de serie de Roblox Jugando a un tipo de minijuegos acá, aprendiendo a este tipo de juego Porque me parece muy interesante, chicos Uy, este tipo, mira, está escondido Me parece muy interesante Roblox, chicos Voy a poder quedarme a ver con el tipo, porque el tipo está perfecto Que sabe lo que hace, verdad Acá no nos hacen nada, acá no nos hacen nada, compañero Acá somos geniales Ah, chicos, miren, también me compré mi ropita kawaii Miren, tengo acá mi polito kawaii Como un pantalita kawaii Y mi cabecita de ratita Tengo una cabecita de ratita hermosa, como pueden ver Uy, uy, uy Bueno, chicos, espero mucho su apoyo, compañeros Espero que me den mucho su apoyo para este Este, para Roblox Si quieren que siga teniendo Roblox enseguida Pues necesito su apoyo a tope, chicos Uy, miren Igus Games Claro, mira, chicos Obviamente que sobreviviente Porque yo sobrevivo, chicos Sobrevivo a este tipo de cosas Esto no es nada para mí ¿Cómo me quito? ¿Cómo quito esta cosa? Esto no es nada para mí, chicos Esto es demasiado fácil Yo soy sobreviviente, chicos Naturalmente, chicos Mi destino ha sido sobrevivir a los desastres naturales, chicos Así que si algún día pasan desastres naturales en mi vida Pues yo voy a sobrevivir porque tengo Lo llevo en la sangre, chicos Yo soy salvaje Y por eso, chicos Por eso yo sobreviviré todo el tiempo Por mi salvajismo en mi sangre, chicos No sé qué va a tocar ahora, chicos Pero bueno, vamos a ver Mira qué es esto A ver, dice A ver, estamos aquí Hola, compañeros Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se tira este tipo? A ver, me tiro Quiero tirarme ¿F? ¿C? ¿Cómo se tira? No Hay muchas cosas que no sé, chicos No sé cómo utilizar esto mucho Pero bueno, ni por aquí Está bien, ni por aquí A ver, a ver Mira hasta que suben Ok Ok, chicos, chicos Pues oye, chicos, como digo Traten de darle bastantes likes, chicos Dejen bastantes sus likes A Roblox A Roblox Si quieren que traiga Roblox al canal Si quieren que empiece a traer muchos Roblox Pues dejen su like, chicos Su like Yo voy a traer acá Y voy a jugar con ustedes Lo que quieran Voy a meter mi mapa Si quiero verlos ahí jugando conmigo A tope, chicos Eso es lo que quiero, chicos Y bueno, no sé qué siguiente ¿Qué seguirá? ¿Qué seguirá? No sé Está un desastre Estamos acá esperando desastres Pero no pasa nada, ¿no? No hay sonido Uy Uy ¿Viendo? ¡No! ¡Mira! ¡No! ¡No! ¡Yo voy a saludar aquí! ¡No! ¡No sé! ¡Es el viento! ¡No, no, no! Mira, mira, mira Es que, chicos Yo soy Mira, 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 chicos ¡Uy! Sigo yo, sigo yo Por acá, por acá No pasa nada Por el árbol Chicos, acá Entre el árbol no pasa nada Uy, no, no, no Sigo ¡No! Sí, 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 sí pasó Sí pasó No, no, no Chicos ¡No! Sigo yo, sigo yo No pasa nada, chicos No pasa nada, chicos No pasa nada Chicos, yo, yo Chicos, mi futuro Es ir a la luna, chicos Por eso yo puedo manejar esto Como si estuviera en la luna, chicos Por aquí, por aquí Por aquí Madre mía Tengo que ver el ambiente, chicos Tengo que ver Que saben que yo soy muy salvaje El salvajismo, chicos Me llama Yo tengo mi olfato Por aquí, por aquí Por aquí Sí, por aquí Por aquí Por aquí es el camino ¿Ves, chicos? Chicos, por aquí Es lo que Van a sobrevivir Tienen que ir por aquí ¿Ves? Aquí, aquí, aquí ¿Ves? Chicos, chicos El olor a supervivencia Es mío Bueno, chicos Por eso digo, chicos Eso es lo que no tienen que hacer, chicos Aquí En Roblox Pero bueno Bueno, vamos a ver ¿Qué pasa? Miren, miren No sé cómo morir No debía haber muerto, chicos No sé ni siquiera cómo morir Pero bueno, chicos Vamos a dejarlo hasta aquí Compañeros míos Amigos míos Y como dije Ahí está mi skin bonita No sé, no me convence mucho la carita Pero me ha gustado mucho la cabecita Ratita Miren, me compraron mis espaditas Yo tengo un churiken No sé por qué ¿Qué pasa? ¿Por qué mi churiken no sale? Yo me voy a comprar un churiken para la mano Pero no sale O será el tipo de juego donde no sale O será el tipo de juego donde tiene que salir No sé Pero bueno, chicos Bueno, 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 chicos Vamos a dejar este video aquí Hasta aquí, compañeros Miren, que no quede ni un puesto, compañeros Madre mía Madre mía, chicos No pasa nada No pasa nada, chicos No pasa nada Vamos a dejar este gameplay Hasta aquí, compañeros Espero les haya gustado Y si quieren que empiece a traer más Roblox al canal Pues Denme su hermosísimo voto, chicos Su like Y díganme en los comentarios Dejadme el Roblox al canal Y yo lo voy a traer, chicos Miren, mi nick es Ayus Game El que quiera agregarme Pues agregueme, chicos Como dije, chicos Uy El que quiera agregarme Pues agregueme Y yo lo aceptaré Y jugaremos, chicos Con cualquier cosita Un gameplay hermoso Así que, chicos Nos vemos En el próximo gameplay de Roblox Si quieren, como digo Voten, voten, voten Y al día siguiente Traeré otro gameplay Así que, chicos Nos vemos Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau Chau